¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en otro vídeo en Minecraft de mi tablet en Orégo. En últimos episodios terminé de hacer mi casa y eso, pero en este se me agotó la maldita comida y no puedo regenerar vidas. Estoy a medio corazón a punto de morir. ¿Qué se ha hecho de ti? Vamos a ver a ver si podemos cazar. No veo ni un solo animal. Qué raro, que no hay ninguno. Mejor que corro. No, no hay nada. No corro, no corro. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cuánta comida! ¡Cuánta comida! Vaca, vaca, vaca. Hay una vaca. Antes de nada, voy a agregar un poco de comida. Aquí está. Aquí está. A ver... En este mundo no tienen mis mis oficientes. Bueno, ni suficiente comida ¡Mierda! Bueno, lo bueno es que se me ha reaccionado y lo que se me ha reaccionado y lo que se me ha reaccionado ¡Mierda, esto! ¡Mierda! ¡Mierda! Escaleras... ¡Aquí! ¡Mierda! 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 No explotes en la JETA ¡No explotes en la JETA! ¡No! No Mejor cierro esto A ver si me van a salir más Perfecto Así que Vamos a aumentar un poco la casita Y de paso vamos a traer un poco de madera Pero por qué hay tanta hoja por aquí Uy Tio, esto me está empezando a cortar Tio, esto me está empezando a cortar Tio, esto me está empezando a cortar A ver, lo siento chicos Es que mi tablet se ha puesto loca de repente Sí, había un lag increíble también Siento mucho las molestias del vídeo Y también si hay un poco de mal Si también hay un poco más de volumen Cosas de mi tablet Además es que yo estoy hablando un poco de... un poco bajo No, vamos a hacer mucho la voz Una cosa mía No, ya pongo echando Voy a dar un poco más de madera Madera, 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 madera Y ya pongo mucho la voz Y ya pongo la voz Y ya pongo la voz Y ya pongo la voz Tio, esto me está empezando a hacer mucho la voz Y ya pongo la voz Y ya pongo la voz Gracias. Vamos a ver si se hizo de una vez esa medida de comida. Perfecto. Paso esta materia, me la guardo. A ver, también vamos a ponerle paredes aquí. Vamos a ponerle paredes aquí. Hay una cosa, si estás viendo este vídeo pequeñito, quiero decirte que muchas gracias por grabar el otro día conmigo, ahí haciendo una especie de survival buscando materiales y luego una pelea épica con tridentes. Si no lo habéis visto, tengo lo del vídeo anterior en la descripción del vídeo. ¿Vale? No, mira, ahí estaba mi carbón. No, 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 no. Venga ya, otra vez loca. No, ni se te ocurra tablet. Bueno, se quita el cargador porque está cargando ahora mismo. Un poco. Ya deja de cargar y menuda me hace el cargador. Por un momento pensé que se me había lagueado otra vez de esa forma y a ver si la iba a estropear. Bueno, pues creo que tenemos que ir despidiéndonos y ya. A ver, hago el suelto rápido y ya. Bien, ahí está. Bueno, creo que debemos ir despidiéndonos Y bueno Si termino el balito suelo Bueno Adiós 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 Gracias por ver el video